¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Estamos de vuelta con FULL BORN SOBIL CLIP la parte 15 o 16 bueno es que aquí recibimos las confesiones muy fuertes del general serrano así que a darle perros FULL BORN SOBIL parece ser que esta base de mierda ha sido un cruce, una base de avance orlando FULL BORN SOBIL CLIP ¡Está subiendo! Eh, no les interesamos. Están aterrorizados. Esa es que la mamadita de Grey estará haciendo mamadas gratis. ¡Pero esa mierda arde por la roca! ¡Mutantes llenos de molinfa radiactiva! ¡Ya! ¡Manteneos cerca! ¡Deben de estar migrando! ¡Qué mal rollo! ¡Se me ha cerrado el culo! ¡Eso no es buena señal! ¡Ahí! ¡Ese ascensor funciona! ¡Ha sido a propósito! ¡Quieren destruir el ascensor! ¡Esas bolas de mierda van por nosotros! ¡Que no se acerquen a esas viejas! ¡Hundirán la puta turbina! ¡A eso lo llamáis disparar! ¿Me lo estáis apuntando? ¡No podemos permitirnos errores! ¡Has fallado! ¡Gastado! ¡Los engranajes pobridos! ¡Centra tus disparos bullido de mierda! ¡Patético! ¡Son demasiados! ¡Hay una puerta en esa cámara! ¡Entrad! ¡Vámonos! ¡Ha estado cerca! ¡No ha sido una mierda! ¡Odio ver como tembláis cada vez que hay que luchar! ¡Pancha! Te esfuerzas demasiado, general. Relájate. Debería ser más natural a la hora de exagerar. ¡Escápeme! ¡Contempladla! ¿Veis lo que le habéis hecho a mi pequeña, traidores hijos de puta? ¡El tiempo corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Podemos ir por esos cables! Dios mío, esa pequeña nave, ¿no? ¡Cómo lloro por ella! ¡Vamos, mierdas secas! ¡Mi pequeña está por aquí! ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda el tiempo que se tarda en plantar un pino. O la desactivamos pronto, o... Moriremos todos. Ya lo pillamos. Sí, mi tripulación ya la ha adiñado. Por cortesía de Grayson Hart. Añade asesinatos en serie a tu expediente. El Ulises contaba con 700 almas a bordo. Descansen en paz. ¡Déjalo ya, serrano! ¡Has acabado con seres humanos, Gray! Tenían familias que contaban con ellos. ¡Cuánto dolor has desperdigado tú solito por el universo! Creo que ambos tenemos lo nuestro. ¡Basta! Devorados. Y con otros solo han jugado. Los Barnauts. Me encantaría disparar a alguien. Ajá. Matar es lo único. ¡Aquí vamos! He rastreado la zona. Solo hay un camino posible. ¡Sígueme! Estás muy callado, Han. Supongo que estarás pensando en los muertos. Pensando en añadir una más. ¡Aquí vamos! No sé si este edificio podrá aguantar el peso del Ulises. Nos lo tomamos con calma, ¿no? ¿Una siesta, quizá? Tú vas delante. Así que marchas el ritmo, Easy. ¿Qué desenlace? ¿Qué desenlace? Sin salida. No. Hay un camino. Está. ¡Gracias! ¡Ya casi estamos! ¡Gracias! 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 El Ulises. ¿Y ahora qué? Ah... El Ulises. ¿Y ahora qué? ¿Qué estás mirando? ¡Date prisa! ¡Rápido, sacos de vómito! La bomba está aquí, pasando los cuerpos de esas madres y padres inocentes asesinados. Este trasto está roto. Pues coge el látigo de Fainadeco que robaste, agarra la caja y bloquea la puerta. De acuerdo, cállate, lo tengo. Vamos, el pasillo está inutilizado, pero podemos usar la barra. ¡Tic, tac, tic, tac! ¿Estáis nerviosos? Cierra la puta boca. Oh, ¿Ellen está enfadado? ¿Te sientes culpable de lo de antes, eh, chavalote? ¡Qué pena que los cuelgo! ¡Haced algo! De nada. ¿Qué te pasa? ¿Te pones sensiblero? ¿Quieres que papá te dé un abrazo y te diga lo bien que lo haces? Dios mío. Las cápsulas de escape. Solo se usaron la mitad. No es que tuviéramos mucho tiempo después de vuestra apuñalada trapera. Derribamos tu battle liner nosotros solos. Destrozamos tu nave de guerra más preciada con un espectre de clase D. Eso debió dolerte. Y a pesar de que la mitad de tu tripulación no pudiera escapar con vida, he visto que tú sí. Las mujeres y los niños primero, ¿no? Detecto una cantidad significativa de acrilonitrilo en el aire. Es inflamable y tóxico. No disparéis. Sin armas de fuego. Esto va a ir bien. Patanos y agarres. No disparéis. ¡No disparéis! ¡No disparéis! Ya, caso. Un poco más arriba y ya está. ¡Ah, joder! Campos de impulsos electromagnéticos Los detectores de intrusos activan el protocolo de seguridad No hay nada que hacer El reactor está a punto de caramelo Si estalla, detonará la bomba ¿Y qué más te da, sushi de mierda? Ya estarás muerto Tranquilo, socio Me gustáis pocosos Los humos se han ido Disparad a voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, mierda ¿Cómo era el código? Solo os estaba jodiendo Qué gracioso soy, ¿verdad? Sí, mucho Bueno, hasta aquí dejamos este capítulo Después de este güey tan amargo Yo soy el oculto Despidiéndose Bye Aboyad ¡Adiós! Gracias.